Hola amigos como están y antes de empezar el vídeo les pido un gran favor por favor suscríbanse a mi canal ella es completamente gratis y sé parte de esta comunidad de salud bueno comencemos si no hemos podido evitar la aparición de los hongos en los pies podemos aplicar una serie de remedios caseros para eliminarlos los pies son un blanco perfecto para el desarrollo de infecciones en especial cuando las personas no se seca bien después de la ducha o utiliza un calzado que no brinda la oportunidad de que los pies se ventilen promoviendo así un ambiente húmedo por ello los hongos en los pies son una molestia frecuente se trata de una afección muy molesta y desagradable que suele ser difícil de erradicar cuando no se toman las medidas necesarias de hecho si no se adopta un tratamiento adecuado es común que derive en síntomas incómodos como el enrojecimiento la comezón la sensación de ardor y el agrietamiento para no sufrir sus molestias lo más conveniente es tratar de mantenerlos secos y ventilados sin embargo si ya es demasiado tarde como para prevenirlo hay una serie de tratamientos caseros que pueden ayudar antes de revelarlos es importante aclarar que todos los remedios actúan de forma distinta según el caso y requieren varias aplicaciones para dar resultados te interesa conocerlos bueno si es así a continuación pasaremos a conocer los remedios naturales para los hongos en los pies y sin más preámbulos empecemos número 1 la piña y maicena este tratamiento de piña y maicena ayuda a alterar el ambiente en los pies para eliminar los hongos que la causa enfermedades la piña equilibra su ph natural mientras disminuye las bacterias y hongos por su parte la maicena reemplaza los talcos comerciales para prolongar la sequedad del pie cómo utilizarlo prepara una pasta de piña y sumerge los pies en estas durante 30 minutos pasado de tiempo aconseja retirar los excesos seca bien y aplícale maicena repite el tratamiento todos los días y antes de seguir no olvides de compartir este vídeo para que tu familia y amigos también sepan esto número 2 el vinagre blanco por su concentración de ácidos naturales el vinagre blanco es uno de los mejores remedios caseros contra los hongos en los pies y otros tipos de infecciones cutáneas cómo utilizarlo diluye una taza de vinagre blanco en un litro de agua caliente y sumerge los pies durante 20 minutos seca muy bien los pies para finalizar y repite lo mínimo tres veces a la semana número 3 el bicarbonato de sodio la aplicación de bicarbonato de sodio sobre los pies tiene dos beneficios principales el primero es que combate los hongos gracias a sus poderosas cualidades antisépticas también cumple la función de exfoliante natural ya que elimina las células muertas y facilita la eliminación de callosidades cómo utilizarlo prepara una pasta de bicarbonato de sodio y agua y frótalo con suaves masajes sobre los pies déjala actuar durante 10 minutos y enjuaga úsalo dos o tres veces a la semana número 4 el bicarbonato contra los hongos en los pies por sus cualidades el famoso ungüento se ha utilizado como remedio contra los síntomas de la gripe y el resfriado sin embargo lo que pocos saben es que también tiene propiedades que aceleran la recuperación de los hongos en los pies y las uñas cómo utilizarlo clava bien los pies afectados sécalos y aplícales una buena cantidad de bicarbonato de vaporub cubre con un calcetín y déjalo actuar toda la noche úsalo hasta que el hongo desaparezca número 5 aceite esencial de árbol de té este aceite esencial tiene cualidades antisépticas y antifúngicas por lo que es uno de los tratamientos naturales más populares para las afecciones en los pies las uñas y otras partes del cuerpo como utilizarlo aplica sobre las zonas afectadas unas cuantas gotas de aceite esencial de árbol de té déjalo absorber y cúbrelas con un calcetín hasta el día siguiente repite el tratamiento cada noche número 6 el baño de sal las propiedades antibacterianas de la sal pueden aprovecharse para el alivio de varios problemas cutáneos en este caso nos ayuda a eliminar los hongos en los pies y de paso disminuir la acumulación de piel muerta para darles una apariencia renovada ¿cómo utilizarlo? pon a calentar el agua hasta una temperatura soportable y agrégale media taza de sal gruesa remoja los pies durante 20 minutos sécalos bien y aplícales una crema hidratante repite el tratamiento dos veces a la semana número 7 el limón este cítrico medicinal es uno de los tratamientos más conocidos para la eliminación de hongos e infecciones de la piel cuenta con propiedades antibacterianas que reducen la presencia de los microorganismos que causan hongos y agrietamiento también es un excelente refrescante y sirve para neutralizar los malos olores ¿cómo utilizarlo? extrae el zumo de limón y frótalo sobre las zonas afectadas del pie también puedes frotar una rodaja de limón déjalo actuar durante 10 minutos y enjuaga repite el procedimiento dos veces al día todos los días elige cualquiera de estos remedios y pruébalos en casa para dar alivio a los molestos y antiestéticos hongos si nada parece funcionar consulta al especialista para recibir un tratamiento especializado hemos llegado al final de este vídeo si te pareció interesante no olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos nunca sabes cuánto puedes ayudarles haciéndoles conocer este tipo de información les puede ayudar bastante en su salud y no olvides de suscribirte a mi canal muchas gracias chau chau